En el marco de la conmemoración de los fieles difuntos del arzobispo de Acapulco, Carlos Garfias Merlos, celebró una misa en el Zócalo de esta ciudad cafetalera para orar por la paz en el estado de Guerrero y por el regreso de los 43 estudiantes normalistas a Yoxinapa, desaparecidos el pasado 26 de septiembre en la ciudad de Iguala de la Independencia. A la ceremonia religiosa asistieron ciudadanos y familiares de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, así como el presidente municipal Ediberto Tavares Cisneros, su esposa Verónica Selene Gallegos, el síndico procurador Isaias Eduardo Gómez Osuna y el secretario de gobierno Guillermo Ortega Cisneros y regidores de la comuna. Antes de la ceremonia religiosa, el alcalde Tavares saludó a los familiares de los jóvenes desaparecidos, a quien patentizó la solidaridad y el apoyo de su gobierno. Dentro de este día de todos los santos, hoy nos congregamos en esta comunidad parroquial de Nuestra Señora de la Asunción aquí en Atoyaca, para celebrar por nuestros hermanos, los jóvenes estudiantes que están desaparecidos, de una manera muy especial, los desaparecidos que pertenecen a este municipio, pertenecen a esta región de la Costa Grande. Queremos pedir por ellos y pedir por sus familiares, por sus padres, por sus hermanos, los más cercanos que tienen más dolor y más sufrimiento en su corazón. Queremos pedir por ustedes para que tengan consuelo, tengan esperanza y para que ustedes puedan experimentar en la fe la fortaleza para sobrellevar lo que están viviendo y puedan también disponerse al perdón y a la reconciliación. Dispongámonos todos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, de pensamiento, palabra, obra y obisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Amén. Queremos tener presente, de una manera bien concreta, a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos están los jóvenes de San Juan de las Flores, de nuestro municipio, Judberto Ortiz Ramos, Bernardo Flores Alcaraz. Rogamos también por sus papás, sus hermanos. De la colonia 18 de mayo, de este municipio, Israel Jacinto Lugardo, igualmente por sus papás y sus hermanos. Por el joven Jonás Trujillo González, de aquí, del Ticuí, de este municipio, por sus papás y sus hermanos. Además, también rogamos por otros hermanos nuestros, que en años pasados, o en meses pasados, sus familiares no han vuelto a saber de ellos. Román Cabañas Hernández, Florentino Pineda Rosas, Getulio Rebolledo Ocampo, Juan Carlos Martínez Martínez, Faustino Jiménez Álvarez, Miguel Ángel Antolino Navarrete, Caudencio Martínez Barrientos, Saro López Quiñones. Además, también, tenemos presente en nuestras plegarias a aquellos que les quitaron la vida el 23 de septiembre, José Isabel Aguilar de la Cruz, de aquí de Atoyac, Eleazar Hipólito Castillo, Isidore Sergio y Lucio. Rogamos también, por el eterno descanso, de María de los Ángeles Hernández Velázquez, en su cabo de año, por Humberto Cabañas Alvarado, Hilaria Cruz Hierro, Felipe Hernández Polito, hace cinco años, ya le llamamos presencia. Sobre la realidad que estamos viviendo en Guerrero, en Acapulco, y una de las reflexiones que hicimos como sacerdotes fue que tenemos que pedirles perdón a ustedes porque no siempre estamos cercanos a ustedes. Y concretamente tomamos conciencia de pedir perdón porque no hemos estado suficientemente cerca en esta última situación que se ha generado en Guerrero, en Acapulco, que ha tenido repercusiones nacionales y internacionales de lo que sería a los jóvenes de Ayotzinapa en Iguala. Les pedimos perdón. Yo, de una manera muy personal, lo hago, pido perdón por no estar suficientemente cerca de ustedes y no saberles acompañar, no saber hacerles sentir la presencia de la Iglesia en los momentos difíciles de dolor, de sufrimiento y en las diversas situaciones por las que ustedes van pasando en la vida. Tengan la seguridad que en la medida de nuestras posibilidades estaremos buscando ayudarles para que puedan ustedes encontrar el consuelo, la esperanza y puedan ir transformando ese sufrimiento y ese dolor en una experiencia de presencia de Dios, en una experiencia de camino de santidad, en una experiencia de bienaventuranza. Pues vamos a poner en el altar todos los lo que llevamos en nuestro corazón vamos a pedir al Señor que proteja y acompañe a estos desaparecidos y que puedan ellos tener siempre las mejores condiciones donde quiera que se encuentren vamos a pedirle que a nosotros nos ayude a ir experimentando consuelo, esperanza. los obispos de Guerrero han querido hacer llegar un mensaje a las familias de los muertos y desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Voy a leer esta carta que al final de la misa será entregada a cada una de las cuatro familias que están aquí presentes. queridos papás y miembros de la familia unidos a su dolor y sufrimiento les saludamos y nos dirigimos a ustedes para hacerles llegar nuestro consuelo y esperanza y los sentimientos de cercanía y de solidaridad en este momento de tanto dolor y sufrimiento por la desaparición de sus hijos. El 26 de septiembre en la ciudad de Igualdad. Este hecho nos ha conmovido a nosotros al igual que a gran parte de los mexicanos y queremos que sepan que hemos hecho oración por ustedes y que sentimos la necesidad de ofrecerles nuestro consuelo conscientes de que no podemos permanecer lejanos a ustedes. El dolor y sufrimiento que experimentan encontrará consuelo y podrá transformarse en esperanza e ilusión de vida recordando a la Virgen María Madre de Jesús que también tuvo que llevar un gran dolor en su corazón cuando su hijo fue torturado y ajusticiado en la cruz. Ella pudo soportar tanto dolor porque su confianza en Dios era tan firme y tan viva que reconocía que su mano le acompañaba y le hacía sentirse fortalecida y consolada. este es un tiempo para fortalecer la fe y la confianza en Dios Padre bueno que se acerca a sus hijos más atribulados. Nosotros queremos ofrecerle nuestra cercanía y nuestra ayuda para que puedan superar el dolor que no se puede expresar con palabras por medio de la fe y del amor a los hermanos. Les hemos pedido a las parroquias donde ustedes viven que caminen junto a ustedes con tiempo de oración y de escucha de la palabra de Dios que les escuchen a ustedes y les proporcionen la ayuda que necesitan para seguir consolándose y llenándose de esperanza. Asimismo queremos animarles a seguir mirando hacia adelante y no quedarse con el dolor atorado en el alma. Hay que seguir caminando porque Dios siempre tiene cosas buenas para sus hijos que se confían en sus manos. No dejen que les arrebaten la esperanza que todos los seres humanos necesitamos para superar nuestros sufrimientos. La esperanza empuja a seguir luchando a seguir viviendo con dignidad a seguir trabajando por un mundo mejor. Como obispos de la Iglesia Católica queremos estar atentos a sus necesidades así como a las de las miles de familias que en los últimos años han sufrido cosas semejantes a las que ustedes han sufrido como secuestros, extorsiones, desplazamientos forzados y muertes de sus miembros. Hacemos el compromiso de acompañarles en la fe para que puedan experimentar consuelo y esperanza y para que puedan perdonar y sanarse de las heridas y el enojo que haya brotado en su corazón por los hechos violentos que les han perjudicado. Desde la Iglesia Católica queremos hacer nuestra la suerte de todas las víctimas de la violencia y haremos nuestros esfuerzos para que en Guerrero y en el país entero caminemos hacia la paz. Para ello es necesario que cada familia se convierta en un lugar acogedor y amoroso donde abunde el cariño y la comprensión donde los hijos y las hijas vayan aprendiendo a respetar y a servir a su prójimo. Recordando las palabras de Jesús nuestro Señor quien dijo vengan a mí todos ustedes los que están cansados y agobiados y yo les daré alivio porque mi lluvia es suave y mi carga es ligera. Les decimos que en él podrán hacer más llevaderos su dolor y podrán experimentar la paz que tanto necesitan en sus corazones y en sus familias. Los bendecimos y les aseguramos que nos mantendremos en oración por ustedes. Carlos García Merlos arzobispo de Acapulco Alejo Zavala Castro obispo de Chilpancingo Chilapa Dagoberto Sosa Arriaga obispo de Tlapa y Maximino Martínez Miranda obispo de Ciudad Altamirano Obispo de Ciudad Altamirano Gracias por ver el video.